y bueno mis chicas que tal muy buenos días bienvenidas una vez más a este su canal ahorramos con Gaby espero que estén pasando un feliz día por aquí vamos a continuar con otra parte de plan de ofertas para la tienda de CVS que comenzarán el día 3 de julio y estarán terminando el día 9 de julio así que recuerden van a empezar hasta el día 3 no se me vayan a hacer bolas y querer corriendo como gallinas descabezadas porque nos empieza en el día 3 sale entonces vénganse que les voy a mostrar para que ustedes vayan sabiendo ya más o menos tomando nota guardando sus cupones acomodando sus cupones de la mejor manera para que ya nada más estén listas para salir corriendo entonces bueno por aquí les voy a mostrar una oferta que va a estar buenísima para los productos axe ok aquí depende mucho el precio que vayan a tener en su tienda estos axe van a estar lo que son los productos axe este desodorantes y también van a estar entrando los body wash ok así que para que revisen de una vez que productos a que cupones tiene van a estar entrando en esta oferta que nos dice compra dos te regresamos cuatro más aparte van a tener un 25% de descuento del precio que tengan en su tienda que recuerden que los precios van a variar para que lo tomen en cuenta ejemplo aquí en mi tienda tienen precio de 6 con 29 menos el 25% de descuento van a estar saliendo a 4 71 cada uno tengo que comprar dos así que voy a multiplicar 4 71 por 2 sería un total a pagar de 9 dólares con 43 centavos por esa compra pero recibimos cupones de 3 dólares en junio 26 en el unilever de ese vamos a utilizar uno ok sería menos 3 dólares menos un dólar de la aplicación que hace de glitch para los axe vamos a pagar la cantidad de 5 con 43 por esta compra pero vamos a estar recibiendo un easy be de 4 dólares dejando la compra por un dólar con 43 centavos ok está súper bien hasta ahí si tú tienes si aún no tienes la aplicación de shopkicks dejen les voy a mostrar shopkicks tenemos un reembolso que están calificando estos productos en ese reembolso ok déjense los voy a mostrar cuál es el reembolso si no se han descargado el enlace para estar en la cajita de descripción que está localizado a un lado del título del vídeo hay una pequeña o ven ustedes le dan clic ahí y ahí van a redimir su reembolso miren son 360 puntos ahí yo lo escaneé y califica para esos ok así que 360 puntos de equivalen a un dólar con 44 centavos así que después de tu reembolso te van a estar quedando completamente gratis dos de estos ok dos de estos desodorantes te van a estar quedando completamente gratis utilizando esos cupones ok el cupón de un dólar está en la aplicación así que para que lo tomen en cuenta por ahí y bueno vámonos por acá con otra oferta que también pueden estar realizando o más bien que va a ser una de las ofertas que yo sé que más van a salir corriendo va a ser para los tintes del clear ok los tintes del clear van a estar entrando en la oferta de compra la cantidad de dos productos déjense los voy a mostrar y ahí va a estar buenísima va a estar llena de glitches chicas así que yo no más espero que estén listas para salir como gallinas descabezadas ok miren por aquí les muestro van a estar ay dios ahí está compra dos te regresan cuatro dólares en unisivimas aparte ustedes saben que tenemos cupón de seis dólares en la compra de dos y estuvimos recibiendo también cupones de seis dólares en la compra de dos en el smart source de junio 26 ok entonces cómo sería la oferta de estos dos bueno sería con multiplicando ocho punto veintinueve por dos tendríamos un total a pagar de 16 con 50 con 58 centavos menos seis dólares en la compra de dos menos seis dólares en la compra de dos haciendo glitch se pagarían cuatro dólares con 58 centavos pero vas a estar recibiendo unisivis al perdón unisivis de cuatro dólares cuatro 58 menos cuatro dólares dejando tu compra por 58 centavos o 29 centavos cada uno de ellos ok te voy a estar mostrando el cupón para que de una vez sepas lo busques y tengas listos tus cupones ok aquí está el cupón citó de seis dólares en la compra de dos ahí está no quiero enfocar ahí está como les digo llegó en el smart source de junio 26 para que lo busquen y lo tengan ya recortado también así que vámonos por acá con otra compra que también va a estar buenísima les estoy tratando de poner como que las compras más calientes que van a estar para que tengan listo y salgan corriendo porque son los productos que más pronto se acaban ok vámonos con otra compra que también va a estar muy buena por aquí y va a ser el glitch para los productos de cooper son nuevamente siguen en la oferta para esta próxima semana si no la han realizado de gastas 20 te regresan la cantidad de 10 dólares en un necro que ahorita les voy a mostrar cuál va a ser esa oferta para que ustedes la vean y si no la han hecho realicen la que son muy buenos los productos ok miren aquí está gastas 20 te van a regresar 10 dólares en un necro que límite de la compra es de uno más aparte tenemos que poner la aplicación de todos dólares en la compra de uno entonces cómo sería aquí obviamente se iría llevándonos los más económicos que tienen precio de 10 con 99 ahí están ok dice que son estos pero la verdad no no creo que sean estos ok este asegúrense de que sean los de 10 con 99 por acá les voy a mostrar que les voy a mostrar con otros para que vean aquí igual nada más asegúrense que sean de 10 con 99 estos están más caritos pero si te llevas 12 10 con 99 por los dos tendrías un total a pagar de 21 98 si no estoy mal 10.99 por 2 a 21 con 98 menos 3 of en 15 perdón en 12 para cooper son ahorita se los muestro menos cupón de 5 dólares en la compra de 2 que llegó en el 6 de junio 26 menos 2 dólares haciendo glitch se pagarían 11 con 98 pero tú vas a recibir un easy de 10 dólares dejando tu compra por 1 98 o 99 centavos cada uno de ellos que la verdad vale mucho la pena para lo que son estos productos ok déjenme les voy a mostrar el cupón por aquí aquí les muestro cupón chicos ok nada más asegúrense ya obviamente si están más caros los productos pues nada más hagan sus cuentas para que ustedes puedan ver aquí está el cupón para esos productos para que lo tomen por aquí en cuenta ok entonces vámonos por acá con la siguiente que va a ser otra oferta también que va a estar bien buena no esta esta semana viene cargada de ofertas por eso es que les quiero mostrar planes de oferta para que más o menos sepan sale para que más o menos sepan y se prevengan vámonos porque esta oferta va a estar buenísima va a ser en los jabones de barra del olé ok los jabones de barra del olé van a estar entrando en una oferta que nos dice comprar la cantidad de dos te vamos a estar regresando todos dólares en unisivi límite de la compra este una ahí está y van a tener un precio de seis con cuarenta y nueve así que por esos dos tenemos que llevarnos dos por dos sería un total a pagar de doce con noventa y ocho ok doce con noventa y ocho van a llegar cupones de un dólar para los olé yo aún no los tengo pero si ustedes los tienen ya saben por ahí incluyan los ok este se pagaría en diez con noventa y ocho por esta compra después de los cupones de un dólar pero te estarían regresando dos dólares en unisivi dejando la compra por ocho con noventa y ocho centavos dividido entre los dos a cuatro con cuarenta y nueve cada uno de ellos aunque recuerden que este como se llama se me olvidó también esto los pueden escanear para los productos de bien y este recuerden si tienen algún cupón que califique para jabones de barra o a lo mejor un dos en doce para cualquier compra ustedes pueden mezclar que hay aquí para que vayan sabiendo o lo pueden meter con un ocho en cuarenta y se están llevando productos que obviamente nos toca que pagar así que me parece muy muy buena la oferta chicas buenísima la verdad para los olé también déjenme ver cuál otra oferta es la que les pensaba compartir para que continuemos con otra oferta también y ustedes puedan ver ok y bueno por aquí les voy a compartir otra oferta también que van a poder estar revisando a partir del día tres que va a ser para los productos de esnugo o a obviamente nos vamos a querer llevar el esnugo yo lo sé y van a estar entrando en una oferta que nos dice compra la cantidad de uno te vamos a estar regresando cómo se llama compra la cantidad de dos perdón te vamos a estar regresando dos dólares en un extra límite de la compra es de uno y van a estar compra uno el segundo te queda al 50 por ciento entonces cómo va a ser aquí sería 6.49 solamente por uno tengo un cupón de un dólar en la compra de dos productos pero el sistema lo acepta lo lee cuando al momento de que tú este le das ese cupón ahorita les voy a mostrar entonces déjenme les muestro cupón para que vean ay dios para que vean ya se me desmayó el esnugo chicas ya se me desmayó el esnugo este para que ustedes vean y si lo tienen aprovechen ya que también es buena la oferta déjenme ver si lo encuentro y si no por aquí se los voy a poner en una fotografía aquí que le salga para que lo vean igual es un plan de ofertas sería 6 49 menos un dólar en la compra de dos de un dólar con 50 centavos que estuvimos recibiendo en el 6 de junio 19 sería este cupón ok entonces ahí tenemos dos dólares dos dólares con 50 centavos en descuento para esta compra menos dos cincuenta vamos a pagar 3 99 pero nos regresan un y si vi de dos dólares dejando la compra por 1 99 o 99 centavos cada uno de ellos que la verdad no es nada de mal precio para estos productos así que bueno pues espero que les haya gustado este plan de ofertas muchísimas gracias por habernos acompañado espero que les sirva muchísimo y me despido que sigan pasando un feliz día hasta luego